Ya no duele, todo quedó atrás, estoy pegando otra huele Estimados amigos del mundo, ¿cómo están? Yo soy Nico de la Bedoba y esto que están por experimentar se llama Trans Review el segmento más crítico de la batería en el mundo de la web Quiero agradecerles a todos antes de comenzar por las nuevas suscripciones y dejar sus comentarios Bueno, de a poquito nos vamos metiendo Como siempre antes de comenzar quiero invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro canal Drummer TV Argentina y activen la campanita de notificaciones y se enteren de todo lo nuevo que estamos haciendo Recuerden que su comentario es muy importante y también les dejo la invitación para mis cuentas personales de Instagram y fanpage Facebook oficial me buscan como Nico de la Bedoba y a través de ahí acepto sugerencias, inquietudes y demás cosas Bueno, ahora sí señoras y señores vamos a ver cómo suena esta hermosa batería ZZ Percusión construida en Araucaria madera bien seleccionada vamos a ver de qué se trata y después comenzamos las reviews ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, queridísimos, seguramente que en casa estarán sacando sus propias conclusiones acerca de cómo suena la hermosa ZZ Percusión. Antes de meterme en el aspecto visual, quiero darles un poco de información de esta marca. Se produce íntegramente en la Argentina, está fabricada en madera araucaria, seleccionada, o sea que es una madera muy cuidada, que rinde muchísimo. Ya vamos a estar hablando a nivel sonoro, que es lo que nos proporciona. Y quería destacar que es una batería que está en la segmentación C. Que está en la segmentación C, quiere decir que va en el orden de los 20.000 pesos argentinos hasta aproximadamente los 35.000 pesos argentinos. Por supuesto, si uno quiere tener más cuerpos de esta misma batería, obviamente que los costos serán otros, pero estamos tirando un promedio a Proxco para que ustedes tengan en cuenta, tanto acá en la Argentina o los países vecinos que estén interesados en consumir producción nacional. Bueno, me meto ahora sí en el aspecto visual, porque la verdad que es una batería que me sorprendió muchísimo. Tiene una terminación beteada, muy interesante, con una laca arriba, que me hace acordar a muchas de las baterías que hemos destacado como segmentación A. Es una de esas terminaciones que a mí me gusta muchísimo. Y acá van a empezar a ver algunas diferencias con baterías de segmentación B, que estuvimos haciendo hace poco de marcas internacionales líderes. Y voy a destacar algunas cosas buenas, como siempre, y algunas perlitas que tengo para decirles, pero vamos con lo primero. El aspecto visual de esta batería, a mi gusto es fabulosa. Es una batería simple, color madera, beteada, con una laca que le da todo el brillo. Lo cual, yo miro la batería y veo la beta de la madera. Ustedes saben que eso a mí me encanta. No me gustan mucho las láminas, ya se habrán dado cuenta, y mucho menos como hacen la terminación de los laminados. Así que en este caso, me encanta el aspecto visual que tiene ZZ, con esta beta de la madera y con la laca que proporciona. Lo cual le da un brillo. En este caso, madera natural. Con respecto a la parte de derrajes, es una batería que nos da mucha sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque me encuentro con torres, aros, brackets, tom holder, con un aspecto muy robusto. A simple vista, dentro de lo que es el aspecto visual, eso vale muchísimo. A veces nos encontramos con otros instrumentos provenientes de China, donde quizá el aspecto visual es un poco más lindo, pero no nos transmiten tanta seguridad. Y cuando hablo de seguridad, en la parte de derrajes y lo que es la parte de fierro, horrería, estoy hablando de cosas que movemos rápidamente, que movemos todo el tiempo, y que son factibles que se dañen y se rompan. Entonces, a mí, en el aspecto visual, que ni bien la vea me dé seguridad, me suma un montón de puntos. Pero, para continuar con todo esto que tiene que ver con la visual y con todo lo que nos proporciona, los invito a que disfruten del 360 de la ZZ Percusión, donde vamos a ir más al detalle con cada uno de los puntos que tocamos. ¡Ahí vamos! Bueno amigos, cuando le hablaba de detalles y del aspecto visual fuerte de seguridad, les hablaba de esto. Vamos a dar un 360 primeramente. Acá nos encontramos con el Tom, después en el aspecto sonoro les voy a comentar qué medidas son y demás. Insignia ZZ Percusión. Fíjense ustedes el detalle, porque este segmento habla y va al detalle. Fíjense qué linda torre, qué seguridad que me da esta torre. La fabricación, recuerdo que está todo fabricado acá en la Argentina. Fabricantes argentinos que con mucho esfuerzo se esmeran para producir instrumentos profesionales. Nos encontramos con los tornillos, torres, un detalle importantísimo y muy cuidado. Cada torre, cada tornillo, tiene en el medio una grandela como para que el sistema de afinación rinda. Fíjense los aros de los que le hablaba. Estos aros suelen ser un poco más largo que los habituales. Ahora después vamos a estar hablando qué proporciona eso y qué le quita también. Bueno, tenemos la perforación de aire del casco. Recordemos que este es un casco sin augeriar. Acá tenemos el sistema de rims. La verdad que es un sistema de rims muy seguro, con mucha seguridad. Después podremos discutir acerca de las terminaciones. Siempre hay algún quisquilloso o en mi caso a mí me gustan las terminaciones un poco más finas. Pero eso está muy acorde acerca de lo que estamos hablando y la segmentación C en la cual está categorizada esta batería. Fíjense qué seguro que es este sistema de rims. Qué bien que trabaja. Siempre suelo hablar de los sistemas de rims invasivos. En este caso tiene un trayecto bastante corto. Y la separación del casco tiene una distancia bastante interesante. Lo cual hace que eso quede más flotante aún. Nos encontramos con todas las mariposas, chicos. Y todos los tornillos se producen acá. Por eso lo que van a encontrar en este tipo de batería, en la ZZ Percusión. Es que todo tiene una identidad propia. Porque cada pieza se hace acá. O sea, no es que esto se manda a comprar a China y se la ponemos. Esto se hace todo acá. Entonces, este tipo de mariposa y este tipo de tornillo lo van a ver en una ZZ Percusión. ¿Sí? Porque es única pieza que realiza para la marca. Acá tenemos el Tom Holder. Bien clásico de la marca. Que mantiene durante muchos años. Bracket. En este caso una seguridad tremenda. Vuelvo a insistir. Acá tenemos estas mariposas clásicas de ZZ Percusión. Y despacito voy a ir dando la vuelta. Me encuentro con un bombo hermosísimo. Fíjense las terminaciones. En este caso los bombos aro de madera, por supuesto. Ahí tenemos las torres nuevamente. La insignia de la marca. Les muestro acerca de las patas del bombo que les había comentado. Telescópicas. Fíjense la presencia que tiene la terminación. No todo lo que es la herrería. Porque esto es importantísimo. Que no se rompa. A veces renegamos con productos chinos. Que tienen poca duración. Fíjense que interesante estas patas de bombo. Antideslizantes. Obviamente con los clásicos dientitos. Que nos proveen mayor seguridad. Que no se resbale. Y algo que me llamó mucho la atención. Y me encantó. Lo quiero destacar porque sinceramente. Esto se produce en la Argentina. Y en este orden de rango de dinero. Hablamos de un montón de baterías. Que entran acá entre los 20.000 y los 35.000. 40.000 pesos. Fíjense en los detalles. Lo que es esta pata de chancha. La seguridad que me proporciona esto. Fíjense que aspecto robusto que tiene la batería. En este caso es un ton de 14. Ahora después voy a hablar de las medidas. Pero con qué seguridad uno puede trabajar. Esto ajusta. No se desliza. Es fabuloso. Acá les muestro por supuesto otro de los aros. Sinceramente en un 360. Y un aspecto visual. Con una sensación de batería. Con mucha seguridad. Me voy acercando a un tambor ZZ. Que es un prácticamente algo estreno. Que es el tambor metálico que sacó la marca el año pasado. Que fue un gran éxito. Por la relación que tiene de costo y calidad sinceramente. Es uno de los tambores que van a dar que hablar. En Argentina. Y yo me animo a decir que un poquito más allá también. Con un sistema de tiragordona. Fabuloso. Súper fino. Súper fino. Con unas torres sinceramente muy elegantes. Es acá donde se distingue un poco esto ZZ. Es como que a mi humilde criterio. De alguna manera pasa como pasa a otro escalón. Fíjense en los detalles de las torres. Cambio un poquito la estética. Sinceramente más que interesante. Bueno. Así se ve de arriba la ZZ. Por supuesto me acompaña siempre Agian Cymbals. Marca de platillos que utilizo y que represento desde hace muchos años. Nos encontramos con ese bombo 18. Después voy a hablar de las medidas. Pero que es una hermosura. Y así termina el aspecto visual. Estimados aquí. Muy bien estimadísimos. Nos metemos en el aspecto sonoro de la ZZ percusión. Y como les había adelantado. Es una batería que está construida en madera aroucaria. Seleccionada. Primera selección. Donde me parece más que interesante. Porque es una madera que se consigue todo el tiempo. Por lo menos acá en la Argentina. Y eso hace que la empresa pueda producir constantemente. Y que mantenga la línea sonora a través del tiempo. Es con la única madera que la empresa construye. ¿Sí? Entonces ustedes cualquier batería ZZ percusión que puedan escuchar. Va a tener un aspecto sonoro bastante similar. Que va a ir dependiendo por supuesto de las medidas, de la profundidad y demás. Antes de ir con el aspecto sonoro. Quiero decirles que estamos testeando esta batería. Que es bombo 18. Ton de 10. Ton flotante de 14. Y por supuesto la novedad. El tambor ZZ percusión metálico de acero. ¿Sí? Un tambor que fue una novedad más que interesante en el 2018. El año pasado. Y bueno. El que tuvo la posibilidad de testearlo. Se habrá dado cuenta que es un tambor muy bien logrado. Con una sensibilidad más que interesante. En este caso. Este tambor. Es el que escucharon en el video. Y es la que está acompañando. El dueño trajo la batería. Y tenía el juego ZZ percusión. Y además tenía el tambor agregado. Bueno. Aspecto sonoro. Me encantó el low que tiene la batería. Me encantó realmente. Ustedes lo pudieron escuchar. Tiene una proyección de armónico más que interesante. Sin perder el ataque. Acá hay varias cosas con que podemos llegar a hablar. Porque pareciera que las baterías que no son de Mapple o de Birch no suenan. Bueno. Como ya habíamos anticipado. Esto es una segmentación C. Construida de una madera que quizá no sea la más cara del mundo. Pero cuando el producto final está bien terminado. Es más que interesante. Ahí que tiene que ver en cuanto a la sonoridad. Más allá de la madera. Bueno. El aro que le pones. La torre que le pones. Los tornillos que le pones. Porque todo de ahí depende de la afinación. Cuando me refiero al aro. El aro es el toque final que hace que el casco cierre perfecto. Entonces. En este caso. ZZ construye. Un aro que por lo general. Ustedes se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta cuando la. Cuando. Cuando tengan una enfrente. O ahí en el 360 por ahí lo pudieron notar. Los aros por lo general de ZZ son más largos. Entonces. Eso genera todo como una capa. Que encierra más al casco. Y hace que la sonoridad. Empiece a ser más compacta. Amén. Que la empresa por lo general. Suele reforzar todos los cascos. ¿Para qué? Para que el casco realmente sea redondo. Aunque no lo puedan creer. Sí señores. Que sea redondo. Porque muchas marcas pasan. No solo de acá sino de afuera. Que por ahí el casco no termina de ser redondo. Y con el tiempo se va ovalando. Al igual que pasa con algunos aros. Entonces. En este caso. La empresa. Se asegura. De que el aro sea siempre redondo. Por más que sea más duro. Más macizo. Y. Le da el refuerzo a cada casco. Como para que. Mantenga esa fórmula. Esa forma. Y que el casco se proyecte. Como se tiene que proyectar. Por lo que realmente a nivel sonoro. Me encantaron los tones. Es algo para destacar muchísimo. El bombo de 18. Que ustedes acaban de escuchar. Si. Tiene un parche. También. De la marca. Horizon. Como nos ofrece. ZZ Percusión. Cuando vos compras una batería. En el caso de los parches de arriba. Te encontrás con una especie de arenado. Que no llega a ser un arenado. Pero es una capa bien fina. Para que puedas escuchar. Perfectamente. Que pasa con la madera. Independientemente. A lo que te ofrece la marca. El parche inicial que te da. Obviamente que el sonido puede ir variando. A través de un montón de parches. Y ya sabés las variantes que tenemos. En cuanto a los parches. Y como puede generar un cambio. En la batería. El bombo. No tiene absolutamente nada adentro. Me llamó mucho la atención. Que el bombo no cante de más. Que quiero decir. Tiene armónicos. Por supuesto. Pero no va más allá. Por lo cual. Es mucho más fácil de afinar. A mi humilde criterio. Entonces. Sigue teniendo low. Ese bombo que están viendo. Es bastante profundo. Porque es de 18. El dueño. Seguramente cuando la compró. Calculó. Si voy a comprar un 18. Que es chico. Voy a tratar de hacerlo. De la misma medida. En cuanto a su profundidad. Para que rinda más. Y no se equivocó. Porque la verdad. Que el bombo tiene. Mucha profundidad. Es un bombo que llega. Muy allá atrás. Y no pierde el kick. Todo esto. Sin ponerle ningún tipo de armadilla adentro. Lo cual. Insisto. Me llamó muchísimo la atención. El sonido. Bueno. Seguramente hay algún comentario. Ahí. Que dice. Eh Nico. Y como suena en alta. Como suena en alta. Yo se lo voy a mostrar en vivo. Porque esto ya lo he hecho. En tantos años de Drummer TV Argentina. Y hemos testeado un montón de ZZ. Ustedes saben que este test. Es otro tipo de test. Porque es más crítico. Y va más al detalle. Entonces yo le voy a mostrar. Como rinde esta batería. Vamos a sacar esta bordona acá. Esta batería. Afinada en alta. Que muchos usuarios. Muchos usuarios. Le eligen para tocar jazz también. O sea que. Tiene bastante público. Para varios estilos. Bueno. Afinando rápidamente. Para que aprecien. Lo que es en alta. Fíjense. La posición que tiene. Y como no pierde. Que esto es importante. Porque pareciera que si afinas grave. Afinas grave. Para camuflar. Que no tiene ataque. Fíjense que interesante. ¿Cómo no pierde el ataque? Entonces. Respeta esa misma sonoridad. En lo que es una afinación alta. Por lo que. Sinceramente. Me parece que en la segmentación C. Amigos. Hay una batería. Que se llama ZZ Percusión. Que ronda entre los 20.000 y 35.000 pesos. Sinceramente. Como decimos en Trans Review. Si la testeamos. La recomendamos. Sin lugar a duda. Me parece que es una opción. Más que interesante. Para todos aquellos. Que van a destinar. Ese rango de dinero. En una batería. Por este tipo de cosas. Porque. Sé de la manera que es. No hay nada raro acá. No hay 7 capas de. De pino. De solana. No hay 5 capas de maple. 10 de huevo. No. No hay nada raro. Esto es madera araucaria. Te lo presentan. Te dicen lo que es. Te comentan como le hicieron. Y a partir de ahí. Uno puede sacar sus conclusiones. Por lo que el aspecto sonoro. Me gusta muchísimo. En la segmentación que está. Sinceramente. La batería cumple con todos los requisitos. Que tiene que cumplir. En el aspecto visual. Es un instrumento. Muy lindo. Muy estético. Y el aspecto. De durabilidad y seguridad. Como destacamos en el 360. Es un aspecto. Que está. Muy bien logrado. Sinceramente. Nadie se salva. Nadie se salva de mis perlitas. Y es acá el momento donde yo. Tengo algo que decir siempre. ¿No? Porque. No sería Drums Review. Bueno. Todo lo que destaque. Me encantó. Todo muy rico. Todo muy lindo. Y hay algunas cositas. Que me gustaría ver. Y sugerirle. A la marca. No sé qué opinan ustedes. Que yo creo que puede. Subir un escalón más. ¿En qué sentido? Son pequeños detalles. Muchachos. Estos son pequeños detalles. Una cuestión muy personal. Independientemente. Que yo la batería la recomiendo. Me encantó. Y la escuché en vivo. La escuché en ensayos. La he escuchado grabando discos. La verdad que es una batería bárbara. Acá entro en algunos detalles. Me gustaría ver. La posibilidad de que esta misma batería tenga un aro un poco más cortito. Y le voy a explicar por qué. En la idea del aro alto. Encontramos mucha seguridad. En cuanto al casco y a la afinación. Y son aros muy robustos que ustedes van a encontrar. Entonces se van a sentir con mucha seguridad. Ahora bien. Yo estoy seguro. Que si esta batería. Tiene. El aro. Un poquitito. Un poquitito. No te digo mucho. Un centímetro y medio. Menos. Me da la sensación. Que tendría más sensibilidad aún. Es una opinión. Muy personal. Como digo siempre. Si. Yo la rebajaría un poquitito. Cambiaría ese aro. No sé qué opinan en casa. Pero me da la sensación. Que mismo el tacto. Con respecto a ese aro. Mejoraría la sensibilidad. A mi humilde grite. Y otra cosita. Que a lo mejor. Haría un poquito más hincapié. Tiene que ver. Con la terminación. De algunas partes de la batería. Lo cual. No es tan importante. Pero me parece. Que podría llevar. Esta batería. A un escalón más. Si ustedes ven. Como está terminado. Este tambor. Fíjense la terminación. Que propuso. ZZ percusión. Miren esas torres. Miren ese tira bordona. Esto está todo construido. Acá en Argentina. Miren esas torres. Miren todo el tambor. Que tal. El criterio de esta batería. Estaría compitiendo directamente. No en una segmentación C. Si no se iría a competir. En una segmentación B. Sin lugar a duda. Dos pequeñas cositas. Que yo resalto. Son gustos muy personales. Independientemente. Que crea que la batería. Es una batería. Genial. Y fabulosa. En la segmentación que está. Y este. Desde ya. Que está para salir al mercado. Y competir con cualquiera otra. Que esté en ese rango. Por todas las cosas. Que hemos hablado. Y que hemos hablado. Y que hemos vivido. Seguramente. Ustedes. Ya están escribiendo comentarios. Quiero muchos comentarios. De usuarios. ZZ Percusión. Quiero comentarios. De toda la gente. Que no conoce la batería. Que les pareció. En esta Drums Review. Y quédense. Que hay algunas sorpresitas. Estimados amigos del mundo. Como siempre. La he pasado muy bien. Haciendo esta Drums Review. Junto a ustedes. Y a la hermosa ZZ Percusión. Así que. Antes de despedirme. Para todos aquellos. Que llegaron al final. De este capítulo. Van a tener. Una recompensa. Porque voy a estar regalando. Y obsequiando. Dos gorras ZZ Percusión. Que me ha acercado. Muy gentilmente. La gente de la marca. Pero. Es gratis en la vida. Así que van a tener que responder. Correctamente. Y digo. El primer comentario. Que me llega. En el video. Con la respuesta correcta. Se lleva esta gorra. Y la vine a buscar. Por Multiespacios. De la Marte de Argentina. Acá en Capital Federal. Bueno. Ahí voy. A ver si estuvieron atentos. De qué madera. Está construida. La ZZ Percusión. Y el primer comentario. Que me entra. Se lleva esta hermosa gorra. Muy bien. Pero hay más. Porque tengo otra aquí. Así que. La otra pregunta. Que van a tener que responder. A ver si estuvieron atentos. A ver si estuvieron atentos. ¿De qué medida es el bombo de la batería que acabamos de testear? Yo sé que dije una sola parte de la medida. Aunque sugerí la profundidad. No dije la profundidad. Pero la sugerí. Lo que sí dije fue el diámetro. ¿Sí? Así que. Respóndanme. De qué medida es el bombo que acabamos de testear. Y el primer comentario que me entra. Se lleva esta otra hermosa gorra ZZ Percusión. Bueno amigos del mundo. Espero que tengan un lindo spin de semana. Gracias por acompañarme. Suscríbanse. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Y entérense de todo lo que está pasando en Tramarte de Argentina. Desde hace 8 años. Aportando por más cultura, educación y entretenimiento. Que estén bien. Paz y muchas bendiciones.